Una ruta de la tapa que ha servido, sin duda, para dinamizar no solo la hostelería, sino también los comercios de la zona. Al igual que hizo este mes Shopping Night, en una versión más adaptada a las medidas sanitarias vigentes. El esfuerzo de la Asociación de Comerciantes es continuo y los resultados están a la vista. Los velones se han convertido en un referente gastronómico en el municipio por medios propios. Solamente agradecerle al Ayuntamiento de Cartagena la gentileza de haber patrocinado una vez más esta ruta de la tapa y del dulce. Es la doceava. Queremos deciros que hemos vendido más de 35.000 tapas. Esta vez hemos batido el récord y vemos que Los Velones está vivo. Los Velones es un centro gastronómico y de comercio donde hay una diversidad de establecimientos donde se puede encontrar de trodo. Gracias. 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 Gracias.